¡Suscríbete al canal! La gente que ha creído en un proyecto, la gente que la va a apoyar este primero de julio, porque con el apoyo del transportista que es una pequeña parte de todo el turismo, usted será Presidente el primero de julio. Debemos de pensar siempre lo que anhelamos para nuestros hijos y ponernos a trabajar en ese rumbo. Por eso les digo, Maristela Serrano, sí es esperanza, sí es realización y sí es bienestar para todos los destacados. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Porque somos más los que queremos el cambio de esta peluca y porque vamos a demostrar que sí se puede, sí se puede y vamos a ser el triunfo. ¡Suscríbete al canal! ¡Yo sí le voy, le voy a Marisela! ¡Yo sí le voy, le voy a Marisela! ¡Yo sí le voy, le voy a Marisela! El primero de julio vota por Marisela Serrano Hernández para Presidenta Municipal de Iztapaluca.